No, no, a él no le da, es que es vago, a él no le dan franco. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está triste, niña? ¡Ahora se vas a aguantar! ¡Por joder de nada! ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Qué huevada! ¿Qué? ¿Por qué? Sí, mi comandante, no está bueno la operación de ella. Oiga, por cierto, yo ya me estoy yendo de franco ya. Vamos, vamos, mejor, vamos. Oye, pero espera. ¿Qué pasó? Comandante, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Es que a mí me lo dieron vacaciones. ¡Ah, chuta! O sea, usted tiene que quedarse trabajando todavía. Claro. ¡Qué pena, mi comandante! De modo, así mismo es el trabajo. Y estás pilas, 11, 11, ya sale aquí en la calle. Solo vigilancia. Ya, ahora sí, ya me voy, ya me voy. Ya. Voy elevando las patas para mi ñaña. ¿Qué quiere que yo le dé? ¿A su ñaña? Ah, ya, pues entonces, mi comandante, pierda cuidado. Yo con gusto le doy a su ñaña el dinero. Ya. Queda en buenas manos. No se preocupe, ya. Ni modo. Le echo la bendición, mi comandante. Padre, Hijo, Espíritu y Santa, ya. Nos vemos, nos vemos. Ojalá quiera plata para mi ñaña. Por cierto, voy a llamar a mi ñaña para ver si se le dieron la plata que le mandé. Hola, ñañita. ¿Cómo estás? Una pregunta. Tal vez, compañeros de la policía, que digo la plata, que yo te mandé. Mangas, qué vida. ¿Dónde se llama? Estoy perdiendo de mi franco, solo por estar haciendo, por favor. Por la puta, papá, mis zapatos nuevos. Oh, no. Ya. Por la puta, papá, mis zapatos nuevos. Solo por estar haciéndole favors a mi comandante, Pedro Pablo. ¿Será aquí? Ya voy a preguntar. Ya, chicas malas. Ya, chicas malas. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es usted? ¿A mí me habla? Sí, a usted. Ah, discúlpenme, presento. Yo soy un miembro de la institución policial. ¿Con esa cara? Ah, es que estoy franco. Oiga, oiga, una preguntita, niña. Diga. Por si acaso, a lo mejor, tal vez, usted no sabe dónde vive el comandante, Pedro Pablo. Ah, él es mi hermano. ¿Sí? ¿Él es un ñaño? Sí. Ah, pues, con razón, pues. Usted le ha quitado toda la belleza. Y ese mal con esa cara y así. Ya, ya, pues, y pues. No, no, nada. Digo que los dos se ven igualitos, digo. Ah, va. Sí, él es mi hermano. Aunque yo soy un poquito grandecita, pero es que es por lo que somos de diferentes papás. No, pero... Ah, pues, yo he sido los genes, con razón. Sí, sí. ¿Cómo eres? Yo, yo soy ahí humilde, vente de cabo primero. Ah, mi hermano es el cabo segundo. Ah, sí, él siempre va atrás de uno. Oye, y tal vez, este, ¿sabes si es que mi hermano salió de franco? No, no, a él no le da. Es que es vago, a él no le dan franco. Ah. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está triste, niña? Ya ando bien necesitada. Ah, no, pues, con ese cuerpo, cualquiera anda necesitada. No, no, oiga, me refiero a dinero. Ah, ah. Y dijo mi hermano que me va a enviar plata y no ha venido. Tal vez como usted no le envíe una platita para mí. ¡Tú, niña! No, no, no. Ese man se gasta en cerveza, se gasta en mujeres. Él no, no, no tiene plata. Oiga, ¿dijo que usted hace lo que sea por plata? Sí, lo que sea, porque ando bien necesitada. ¡Eh! Oiga, niña. Bueno, no es por abusar, no, no, pues, nada malo. Pero si usted quiere, yo le presto la plata con todo gusto. ¿De verdad? Sí, sí, mire, es más, vea. Aquí tengo. Un policía nunca anda chiro. ¿Qué pasó? Pues estaba por irme a comprar un televisor para ver el mundial. Pero mejor me gasto en usted. Ay, sí, sí, yo le pago con lo que usted quiera. Oiga, ya, pues, niña, entonces vamos para la pieza. ¿Pero para qué? Ah, es, eh, para contar el dinero. Pues obviamente que puede que haya la delincuencia y puede que nos vean que estoy con plata. Ah, bueno, sí, sí, tiene razón. Vamos, vamos, vengan, vengan. ¡Vengan! ¡Pase! Después de usted, adelante. Sí, sí. Yo quito lo que me voy a comer. Gracias, mi comandante. Ay, Dios mío, qué rico ha estado este. Ay, pero yo no pensé que te referías a esto. Verás, mi amor, mi vida, mi preciosa. A veces hay que hacer sacrificio hasta para tener un poquito de dinero. Además, no te niegues, te gustó, pues. Ay, bueno, eso sí. Ya, pues, entonces, y para que veas. ¿Sí me va a prestar la plata? Claro, pues, mija, yo soy de palabras. Policía, ¿qué pasó? Aquí está, vea. Vamos. Ya, a ver, démosle solo estito, porque pasado mañana vengo ya, porque ya me toca a vuelta presentarme ahí para ver si echamos una ratitud, ¿ya? Ya, mi vida, ahora sí, me voy. Ya vuelvo pasado mañana para la despedida. Te voy a estar esperando. Ya, chao, chao. Chao. ¿Qué ves, te amamito has venido? ¿Qué? Pues has venido, ¿está ya lista vos ya? Ay, Dios mío, señores, gracias por haberme hecho chapa. Aunque no, guapo, pero es lo mismo. Ya vamos, nada, entra la pieza, mija, hay que hacerlo rapidito, rápido. Ya tengo que irme. Ya me tengo que presentar. ¿Yo te vas? Sí, sí, muy, muy rápido. ¿Qué pasa nos vamos? Ay, es tan rápido que terminaste. ¿Cómo? Mija, por Dios, es el franco. Ya tengo que ir a presentarme, si no me ponen falta en la formación. Ya tengo que irme. Pero tengo los tuyos, mamá. Nada, no, guapo. Bueno, ya, ya, ya. Qué bestia, por fin, y mi casa. ¡Ñaño! ¿Qué es tu límica, fa? Esperá, mi comandante, le explico. Lo que pasa es que yo vine aquí para estar 12-11 atento para la seguridad. de su casa y de su ñaña. Ah. Eh, sí, río. ¿No estás a rojir al río para mi ñaño? ¿Qué plata, ñaño? Él solo me prestó dinero, pero a cambio de otros favores. Eh, sí, justamente, ahorita estaba dándole. Toma, toma, mi hija, el otro rato, por cierto. Ahora sí vas a aguantarme. ¡Por jodir mi ñaño! ¿Cómo no te vas a escapar? ¡Ah! ¡Para que comes una mi ñaña! ¡Para que seas comido una mi ñaña! ¡Auxilio, sacada! Para que aprendas a no meterte con mi ñaña. Ay, ñaño, pero sí te pasaste. ¡Tú cállate! Ay, pero igual me gustó. ¿Qué dijiste? Que me gustó. ¿Sabes qué? ¡Sigas eso! Ay, un momento. ¡Tú cállate! Ay, un momento. ¡Tú cállate!